Amigos, bienvenidos a una aventura más, bienvenidos a esta que es su casa virtual. Mi nombre es Nifli Casanova y en esta ocasión, amigos, estamos en Washington, D.C. Estoy muy emocionada, la verdad, de poder compartir esta aventura tan maravillosa con ustedes. Estoy muy contenta de poderlos traer conmigo. Vamos a ver las atracciones principales, vamos a conocer la ciudad, vamos a caminar las calles, vamos a comer comidas diferentes, vamos a conocer un poquito en general qué es Washington D.C. Así que quédense conmigo para esta aventura. Gracias por ver el video. Amigos, estamos en Washington D.C. Está haciendo mucho frío y ahora vamos a tomar el metro para poder llegar a nuestro hotel. Tenemos la gente acá, vamos a ver cómo funciona. Ok, amigos, ya estamos aquí. Vamos a esperar el tren ahora. Está haciendo mucho frío. Estoy conmigo. Voy a mostrar la ruta que vamos a tomar. Estamos acá. Y de acá vamos a tomar el tren amarillo que nos va a llevar Gallery Place. Y de Gallery vamos a entrar en el que nos va a llevar Union Station. weres. Do you want to say something? Why are you recording? I did not consent to this. Tell them how we got lost. We did not get lost. We took a detour. Adventurers do not get lost. They embrace the situation and go exploring. Just like we do. Right. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos ascendieron a categorías, nos dieron el... 801 El Presidential Suite 805 Así que... Vamos ... ... ... ... ... ... ... Bueno amigos, una vez dejando las maletas y después de que ya vimos la habitación en el hotel decidimos arreglarnos y nos fuimos para el zoológico y el cine ya que estaban muy cerca uno del otro y nos quedaba muy lejos del hotel decidimos ir a esos dos lugares esa noche y esto fue lo que pasó Bueno aventureros, vinimos al zoológico pero desafortunadamente no podemos ver nada está muy frío y pues por una parte que bien porque están cuidando de los animalitos entonces los encierran para que ellos también estén calientitos pero por otro lado nosotros vinimos hasta el zoológico para poder verlos y pues no vamos a poder así que vamos a ver qué encontramos Ok aventureros, aquí les dejo unas fotos de los únicos felinos que pude ver en todo el zoológico literalmente solo fueron tigres, leones, las leonas y elefantes de ahí todos estaban bien encerraditos manteniendolos calientitos por el tremendo frío que hacían Bueno amigos, después de eso, después del zoológico ya estábamos hambrientos, ya estaba apretando el hambre así que nos fuimos a comer a un restaurante tailandés realmente no recuerdo, bueno sí recuerdo, sé que tomé fotos pero no las se me borraron no tengo, pensé que las tenía en Instagram porque usualmente es donde estoy más activa pero tampoco al parecer las perdí entonces de lo único que tengo fotos fue de calamari que fue ubicada aquí les voy a usar una foto ahí pueden ver, estaba muy rico la verdad cuando solo pensaba nuevamente se me hace agua en la boca así que calamari, el plato fuerte fue arroz china y patay si alguna vez andan por ese rumbo, si les gustaría que les dejen el nombre del restaurante déjenmelo en los comentarios y la verdad es que sí se me hace comer, estaba muy rico pues después de eso, después de comer ya era hora del cine estábamos como a dos minutos del cine la verdad entonces fuimos al cine y vimos una película que se llama Call of the Wild la verdad estuvo muy buena, yo había leído el libro ya pero no me acordaron muy bien así que la hicieron un excelente trabajo, la arrastro muy buena se la recomiendo por si está en su ciudad ahora y pues ya después de que vimos la película estábamos tan cansados después de, ustedes saben, viajar en la mañana, andar caminando y bueno, para arriba y para abajo entonces ya nos sentíamos bien cansaditos así que nos fuimos al hotel a descansar y prepararnos para el segundo día al día siguiente nos despertamos, nos alistamos y andábamos buscando qué comer a la esquina del hotel donde nos estábamos quedando, había un restaurante muy rico con muy buenos reviews así que fuimos y amigos, no se imagina la ricura de sándwiches que habían aquí les dejo, les dejo una foto para que ustedes vean nuestra desayuno y la verdad es que me quedé chupando, estaba delicioso justo después de eso, pues ya teníamos preparado lo que íbamos a hacer ese día es el segundo día, ¿verdad? de nuestras mini vacaciones a Washington DC así que hicimos algo que se llama Tour by Food lo hacen en muchas ciudades alrededor del mundo se acaba de hacer en Perú, en París, en este caso en Washington DC no estoy segura en qué otras ciudades también lo hacen pero lo bueno es que descubrimos sobre ello así que decidimos ir y el primer lugar donde fuimos es al House of Representatives la casa de los representantes de los Estados Unidos y la muchacha técnicamente lo que hizo fue explicarles un poquito de la historia de Washington DC, cómo llegó a ser Washington DC el primer presidente fue George Washington el único presidente en toda la historia que no pudo vivir en la Casa Blanca así que técnicamente nos estuvo dando datos curiosos datos muy interesantes, la verdad y luego pudimos ir adentro adentro yo les firmé y aquí les dejo un videito la verdad todo estuvo muy hermoso, muy interesante si alguna vez tienen la oportunidad de irse los recomiendo 100% y es que no grabé mucho por respeto a la muchacha la verdad se me hacía de mala educación estarla grabando mientras ella pues nos estaba platicando de todo esto, era todo bonito y además estaba en inglés así que era un poquito más difícil como de traducir todo lo que estaba diciendo así que realmente solo les voy a dejar partes pequeñas de todo lo que viví ese día pero estuvo muy interesante pues mis aventureros en este momento ahí se escuchaba terrible como pudieron apreciar en ese pedacito que les dejé en el aire no me dejaba hablar, o sea no se escuchó absolutamente nada en el video pero técnicamente lo que estoy diciendo es que a mis espaldas está la Casa de los Representantes les estoy mostrando la arquitectura, lo bello que se ve también hablo un poquito de lo que me encantó el área esa área de la ciudad estaba todo muy hermoso y también de que nos teníamos que apurar porque la instructora nos estaba a punto de dejar bueno, yo por estar tomándome fotos y por estar platicando así que no pude grabar esa parte o bueno, sí está ahí pero no se oye entonces después de eso me tuve que ir corriendo para poderla alcanzar porque después de eso nos fuimos a la librería la librería ahorita les voy a mostrar el video espectacular la verdad así que musica ¡Suscríbete al canal! ¡Qué hermoso! Hasta pisos en monstruos, columna. Esta es la librería del Congreso. ¡Vean eso! ¡Qué hermoso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerza! ¡Suscríbete al canal! Amigos, estamos en el baño de la librería de congreso y la verdad es que está espectacular. Es un baño que está completamente hecho de mármol italiano. Así que si alguna vez quieren estar en un baño de mármol, pues les recomiendo que vengan a Washington City y me mostrarles. ¿Listo? ¿Ya? Yo creo que ya. Bueno. Esta estatua de ahí arriba se llama la estatua de la libertad, Lady of Freedom. Y esa estatua mide 19 metros. ¿Metros? No, 19 pies. 19 pies y medio de alto. Entonces, ellas tienen como, creo que es una ley. Costumbre. Es una costumbre o es una ley de que ninguna otra estatua puede ser más alta que ella. Porque, como el... A ver, déjenme pensar bien cómo va. Eh, dice, the shadow... Que la sombra, ella, la... Que ella no debe de estar bajo ninguna sombra de nadie? De ninguna otra estatua. Nobody's shadow overcasts freedom. Ajá, que ninguna sombra estará sobre la libertad o algo así. Se oye más bonito en inglés, no sé. Pero bueno, ese fue un dato muy interesante y por eso ya está hasta ahí arriba y representa la libertad. Chau. 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 Chau.